Que no regalices ni con la mirada De ser en tu cama en la tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y sabe que la vida no es más que un rato Y sentirte en él porque amo los fracos Ya me cansé De decirte en el campo y ver que estás conmigo De hacerte una seña especial y ver que te ha sido De ser una madre casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirte triste no hay poder Como dice Chivo Deja ser diventada Yo pasar la mañana en la espera de la noche Ven a estar con él Me escude para que se te promulgue Tu fallida al cielo Ven a estar con él Ven a estar con él Yo pasar el destino Dispastado de asesinos Con el destino Una cosa cargada Me escude con tu hijo Detrás de mi ventana Me escude con él Se me van a mirar Contigo Pero sola Ya me cansé De ser para ti Como cualquier camisa Que se enranche y se arruga Al compás de tu risa De ser un hombre Que te tomas En tu casa Como un trapo nación Como un trapo nación